Ya estamos de regreso de noches con platanitos, señoras y señores. Ay, me llena de emoción presentar aquí a una auténtica figura del espectáculo. Un señorón, el señor Andrés García. Andrés, bienvenido. Gracias. Por favor, mi querido Andrés. Andrés, 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 Andrés. Gracias, Andrés, bienvenido. Vamos a quitarnos el saco porque se hace un chingo de calor. ¡Ale, caballero! Gracias. Don Andrés, es un orgullo que estés esta noche aquí con nosotros. ¿Te puedo hablar de tú? Claro que sí. Gracias, don Andrés. Gracias, Andrés. Oye, qué orgullo que estés aquí, Andrés. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va a dar tu espalda, Andrés? Mi espalda, pues, un poco mejor que el año pasado. Pero dando guerra. La espalda es como una novia incómoda. Como una esposa enojona, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando menos te lo espera, te da un pinchazo. No, sí, sí, está cañón. Oye, ¿es verdad que andas armado? Así es. En México. Hasta bomba tengo. ¡Ah! ¡Misiles! Déjame decirte que ahorita que platicaste de la bomba, te compuse una canción, Andrés. A ver, ahora, ahora. Pero esta, hasta coreografía, llévatela. Voy a enseñar a ver que te parece dedicada con mucho cariño para ti. Dice, cinco, seis, siete, ocho. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. 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 Ahora, fíjate esto. Se baila. Y se baila así. Y se baila así. ¿Se baila? Y se baila así. Así. Una mano en la bombita. Otra mano en la bombita. Otra mano en la bombita. Y le inflamos la bombita. ¡Córtale! Y aparte, fíjate, todo el fondo la baila porque el paso es el siguiente. Todos inflando la bombita. Inflando la bombita. Ahí está. Inflando la bombita. Inflando la bombita. Espérame. Y el gordito ni se la encuentra. Dice, ¿dónde está mi bombita? Oye, pero una pregunta, Platanito. Dime, Andrés. ¿Tú siempre andas pensando en el chile? Me chingo. ¿Es una o no? Tranquilo. Tranquilo. Sí. No manches. Hablando de armas, Andrés. Ay. ¿Qué te hace más feliz? ¿La pistola o el rifle? Ándale. Una y una. Una y una. Digo. Sí. Soy payaso, ¿no? Pendejo. También me defiendo. Eso me pasa por meterme con un comediante. El comediante siempre se chinga al galán. Sí. Saca chiste de todo, ¿verdad? Venga. Olé, venga. Oye, eres de los pocos, de los pocos, de los pocos artistas que han venido aquí a Estrella TV y que han llegado tan lejos en este canal. ¿Quién te dio tu primer empujoncito aquí en Estrella TV? O sea, ¿quién te ayudó a entrar a Estrella TV? Digo, aparte de tu talento. Cuéntanos de tu experiencia en Mis Sueños Bailar, Andrés. Pues mira, la verdad es que al principio fue muy duro. No que estaba duro. Ah, sí. Estamos hablando de Mis Sueños Bailar o de la bombita. De las dos cosas, porque viendo a esas mujeres tan guapas bailar, uno que otro menso por ahí, pero las mujeres tan guapas bailar, pues la bombita se alborotaba sola y ya no se podía uno concentrar en juzgar el baile. Juzgaba uno el movimiento. El mollo collo, pues. El mollo collo. Ay, vamos a ver un poquito de imágenes, vamos a recordar de cuándo ha sido jurado. Ay, fíjense en esto. Congelé el compaño. Congelé el baile. ¿Pues si no tiene cadera? Pues es merengue. ¿Tú no viste que lo que se le movía era el chile porque cadera no tiene? Por otro lado, felicidades. Está más buena que un pambimbo. Bailar no es mover las nalgas. No me gustó tu baile. Mira qué miedo te tengo. Así me gustan los hombres. Que me traten mal, que me traten duro. Con Andrés. Si me armaron una bronca por el beso que yo te di ahora por este, me voy a tener que ir a vivir a otro hotel. Se lo devolví nada más y si lo corres de su hotel, pues se viene conmigo. Aquí cabemos. Oye, Andrés, marzo 27 empieza la nueva temporada. Marzo 27. ¿Vas a estar con nosotros otra vez? Desde luego que sí. Oye, si la pasada estuvo impresionante, ¿tienes algún temor enfrentarte con alguna de las participantes? No sé, por decir algo, Paola Dorante o algo. ¿Para qué le dices? En serio, puede ser. Tenía que salir, tenía que salir. Yo sabía que con alguna trampa ibas a venir. Es que fíjate que yo estaba viendo el programa y de repente dije, cabrón, ¿esto es en serio? Pues yo no le dije nada, ¿o poco? Vamos a recordar lo que le dijiste. Fíjense esto. Un momentito, un momentito, por favor. Sí, don Andrés. Yo quiero aclarar una situación que no la pude escuchar antes. Tengo entendido que la señora Paola Dorante es usted. Paola. Se dijo que éramos unos patanes. Yo dije que los hombres que hablaban más de las mujeres patanes. Así es. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? Tuvo dos años en la cárcel. Ahí sí hay patanes. Con los que usted convivía, esos son patanes. No, en ese aspecto no me puedo ofender. Y en ese aspecto sí son patanes, entonces, porque me está ofendiendo algo que yo viví una desgracia. Usted estuvo en la cárcel. Pero por una injusticia, señor. No, usted estuvo en la cárcel. Y ahí sí hay patanes. Ahí sí hay patanes. Usted es un patao, por decirme que estoy en la escondita. La patana es usted. Usted es un patano. ¿Qué pasó? Bueno, mi querido platanito. ¿Cómo me dirías a mí? Tú eres un patano. No, no. A platano. A platano. No, no, a platano. Si llega a ser hombre, nos agarramos a chingadas. No. No. Oye, cuéntanos. ¿Qué va a pasar a partir de marzo de 27? ¿Vas a arreglar las diferencias con la patana? No, yo te voy a decir algo. Para mí, eso fue una situación rasposa que sucedió, salió, natural. Quizás a ella no le habían dicho qué es lo que se le puede decir al juez principal o no. ¿Verdad? Y a lo mejor no la informaron bien o la mal informaron y salimos mal. Pero, si a pesar de haber tenido ese raspón que tuvimos la señora y yo, ella acepta venir a bailar sabiendo que yo soy el juez principal de ese concurso, quiere decir que tiene confianza en que no voy a abusar de mi puesto, que voy a ser justo con ella. Si no, no le entraría, ¿verdad? Entonces, para mí es como una medalla que ella haya aceptado venir con nosotros. Y bienvenida, Paola. Así que no se pierdan el inicio de esta nueva temporada, Mis Sueños Bailar, a partir del 27. ¡Ay, güey! Y señores, no se despeguen de sus televisores, porque vamos a tener un duelo muy interesante con el señor Andrés García y un servidor. Ahorita vamos a hablar de armas. Aquí, en Noches con Platanismo. ¡Sí! ¡Sacen a bailar!